No te cuento el silencio que me atrapa cuando andas El silencio que me asesina dejándome sin palabras ¿Cómo te digo que pienso si no adelantamos nada? Tú no escuchas lo que siento y yo tiro la toalla Cuando ya bajo los brazos, ¿por qué no arreglamos nada? Tú sigues en el combate mientras suena la campana Salvo mi bandera blanca tan gastada de derrotas Y en ti menos que yo quiera, pero a veces me siento Vaya amor, que no se está pasando Sin vivir, antes todo era blanco y abril Se encienden las alarmas y el temor Que tu enamor caemos en la trampa Otra vez, ¿por qué no lo arreglamos de una vez? Y no hacemos daño al corazón Si no podemos vivir en uno sin el otro De pronto dices que quieres Que te dejé y no me hablas Más miedo de la silencio Si me gritan ni nada Y la devuelta en que doy Para resolver la historia Yo intentando convencerte Y a mí me falta la hermosa Y qué bonito que te suena A veces no reconocía Luego siempre me despierto Y no recono en mi abrazo Y te espero en mi guarida Y que odiejo en el perdón Y solo casi la despedida Y que ha pasado de fracaso T salvation Que no se está pasando Que sin vivir Antes todo era blanco y abril Se encienden las alarmas y el temor Que en amor caemos en la trampa otra vez Porque no lo arreglamos de una vez Y no le hacemos daño al corazón Y no podemos vivir el uno sin el otro Gracias Aplausos Aplausos Aplausos